Hola gente, ¿recuerdan cuando nos quejábamos de cuán lento se movían las cosas en la OEA y decíamos que era porque ellos eran extranjeros y no tenían la sensibilidad para entender lo urgente que era nuestra situación bajo la dictadura de Ortega y Murillo? Digo, no es que no lo sigamos haciendo y que la OEA no siga siendo más lenta que Daniel dando un discurso antiimperialista, pero el punto es que si ya es enervante que la comunidad internacional no entienda ese sentido de urgencia que tiene Nicaragua, increíblemente peor e imperdonable es que sean los mismos nicas quienes no lo entendamos. Así vemos pasar el tiempo diluyéndose entre los pleitos internos en la coalición, caprichos, cuotas, demagogia de tres pesos, malas miradas, chifletas. Actúan como si este fuera un país normal bajo situaciones y tiempos electorales normales. No pareciera que están luchando contra una dictadura asesina, despiadada, con casi un centenar de hermanos y hermanas en las mazmorras, con una inseguridad más peluda que el bigote del achayo y para remate bajo una pandemia que solo los covillotas no ven que existe. Ya lo decía hace rato, si los partidos tradicionales a quienes en un genuino intento de inclusión patriótica se les invitó a purgar sus culpas apoyando una unidad antidictadura son ahora una fuerza saboteadora de la misma, hay que repensar la invitación que se les hizo. La fuerza moral y genuina que despertó en abril de 2018 demanda sus espacios y debe tenerlos. Las familias de las víctimas sin injusticia, la de los presos políticos que quieren ver a su gente libre, la de los exiliados, la de los estudiantes, campesinos, defensores de derechos humanos desde la sociedad civil, los empresarios, todos somos necesarios, incluyendo a las bases de los partidos políticos tradicionales. Pero si la dirigencia de estos más bien quiere seguir apostando por el zancudismo, no podemos permitirnos seguir hundiéndonos en un sistema que nos ha llevado al agujero donde estamos hoy. La unidad no solo es prioritaria, es urgente. Es hora de poner egos, caprichos, fanatismos, siglas y personerías, incluso si es preciso, en nombre de Nicaragua. Si queremos el apoyo del mundo, debemos pedirlo a una sola voz. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.